5,4,3,2,1, suelte! Derecha, izquierda! Derecha, izquierda! Derecha, sol! Derecha, izquierda! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te amo, te amo, bebe Pero va bueno, no se vende por el fin de nadie ¿Grabaste cuando me empujé como una bestia? ¿Ah? Allá toca salir Allá ¿Por aquí? Sí, sí, sí Allá ¿Se perdió? ¿Cómo está? Dale Dale a caprón ¿Vamos bien? Sí, vamos bien Un de los peores, nada el último Mira que pasa Allá, la parte de allá de esa pieza Sí Si te metes por en medio de esa daísis que puedes Aquí se ve que es hondo Aquí se ve que es hondo Ok, el capo arriba Sí 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 Ahí metes acá Ahí metes acá Eso Por acá, por acá, por acá No hay chiquita No hay chiquita No tengo chiquita No hagas la huinchada. No hagas la huinchada. ¿En qué parte de hoy? A la derecha. Mira, como va hacia la izquierda, y ahí subes una sola ya. ¿Por dónde, güey? ¿Por ahí? Deja ponerme el cinturón. Una sola, sin pena. ¿Ya vas la doble? ¿Ya vas la doble? Sí, por acá. Esta es la dos huella. No, a la derecha. Ahí hay. Dale atrás. Dale atrás. Dale atrás. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Falló, 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 falló. ¿Usted falló o qué? Se mojó algo. El mafe, el mafe. Es que tampoco tengo las dos maderas, se me rompió todo. Se me rompió el norcal. Jale, te jala aquí, te jala aquí, pero dale lo más que pueda. ¿No puedes jalar el mafe de arriba? Sí, te jala, sí te jala. Ahí, dale, dale. Sí. Se nos metió agua mismo ahí al mafe. No importa, no importa. Que nos jale el mafe. Jale el mafe. Adairy. No importa. No importa. ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! ¡Ahí se paga! ¡No le va al recuerdo! ¡No le va al recuerdo! ¡Es porque se me pare el eléctrico! ¡Ale cómo está! ¡Ale! ¿Ale cómo lo lleva? ¡Ale cómo lo lleva! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó el ventilador hoy? ¿Se dando vueltas? Sí, sí va bien, sí va bien. ¿Se da? Ah, sí le lleva amarrado. Por ahí, tengo que romper el chasis, mire. Soldado, tú estás soldado hoy. Por eso ahorita los soldados, por eso perdimos como casi. Segundo iba, pues se me pierde como media hora por eso. ¿Dónde soldaron? Yo ni me acuerdo de aquí. Ah, bueno, ¿dónde un señor qué? ¿Qué tiempo de falta hay aquí? Aquí, unos 70 kilómetros. ¿70? ¡Pues de puta! ¿Y aquí hay huincha también para allá? No. ¿Ya no hay allá? Sí, creo que tenemos acá arriba, pero dale, dale. Gracias, gracias caballero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No viene un peco ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!